Audiovisuales presenta el siguiente programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta oportunidad con David Mansur, sin duda uno de los pintores más importantes a lo largo de la historia del arte colombiano. El nombre de David Mansur es sinónimo de galidad, de responsabilidad y de logro artístico. David nos comentará a lo largo de los próximos 20 minutos algunas de las incidencias de su vida y algunas de las reflexiones que respaldan su trabajo. Pero veamos antes un pequeño video sobre la vida y la producción de este extraordinario artista. El pintor caldense David Mansur pertenece a la generación de los grandes maestros colombianos del siglo XX. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional y también en diversas academias de Estados Unidos y Europa y desde su taller ha tenido una gran injerencia en la formación de numerosos artistas. Su obra ha participado en diversas exposiciones, tanto individuales como colectivas, dentro y fuera del país y ha recibido importantes reconocimientos como la beca Guggenheim, a la cual se hizo acreedor en dos oportunidades. Aunque la producción de David Mansur ha oscilado entre la abstracción y la representación, su obra se reconoce como figurativa. En los últimos años se ha concentrado en las naturalezas muertas y en los temas de San Sebastián y San Jorge y el dragón, los cuales representan tanto al óleo como al pastel, haciendo gala de una técnica impecable que deviene del estudio de las obras de los grandes maestros. Si la representación convincente de los objetos constituye el principal atractivo de sus naturalezas muertas, en las representaciones de San Sebastián y de San Jorge y el dragón llama la atención el aire onírico y visionario que impregna las escenas, así como su carácter de metáforas sobre el mundo contemporáneo. Su trabajo revela una aguda sensibilidad, una ejecución imaginativa pero consciente, y profundos raciocinios sobre los propósitos y la función del arte en el mundo contemporáneo y en la historia. David, tú has sido profesor de muchos pintores y artistas en Colombia y yo sé que tú no has terminado de estudiar, que tú te la pasas estudiando, toda la vida has sido un gran estudioso, pero tú asististe a una academia antes de convertirte en pintor. Sí, yo creo que yo fui ratón de varios, pues estuve, el primer paso que yo hice fue en San Fernando de Madrid y aquí, en la Escuela de Bellas Artes, siendo director Efraín Martínez y Gómez Jaramillo era uno de mis profesores, alcancé a estar un año. Luego estuve en el Art Students League, estuve en el Art Institute de Chicago, estuve en el Prat Institute de Nueva York y también en el Graphic Art Center y en el Corcoran de Washington. Pero, a ver, ¿qué te dijera? Yo creo, y yo creo, y eso lo tuve por experiencia, el artista no puede formarse en escuelas. Yo no es que pretenda decir que llegué a una formación todavía, yo no he estudiado toda la vida, pero el artista de cada cosa y según su tendencia conceptual va a escoger aquello que necesita, y esa es la dosis y debe irse. Porque es que los programas escolásticos, en cualquier forma, crean el concepto alumno y uno es el alumno toda la vida. Eso es gravísimo. El artista es un tipo, el artista siempre tiene algo revolucionario, algo que va en contra de lo establecido en alguna forma y generalmente los programas matan esa intensidad. Cuando yo tuve taller, tuve gente, tuve mucha gente, y voy a decir un número porque es increíble, que en 22 años pasaron 18.600 personas en los libros. ¡Qué barbaridad! Esa es una fuerza política, más bien. ¡Claro! ¡Qué barbaridad! Así que mis amigos políticos siempre me veían con buenos ojos. Pero yo te diría que de esa gente no llegan a 40 los que son artistas profesionales. Estamos viendo la señal. Estamos viendo la señal. ¡Gracias! 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 Estamos viendo la señal. Si te gustó enseñar, si te gustó enseñar... Hombre, es una experiencia... ¡Claro, claro! Una experiencia importantísima porque yo creo, y te lo decía ahora, yo aprendí más en esa experiencia, el contacto con la gente, que cualquier otra experiencia que haya tenido. Por ejemplo, como tú me preguntabas, en distintas facultades o centros de arte donde yo he estado. Fue maravillosa. Además, yo hablo de artistas, los que están figurando, pero yo conocí gente maravillosa que en muchos aspectos cambiaron su mentalidad con Resonal Art. Tengo que reconocer y recordar que Marta Traba indirectamente me dio una gran ayuda en este aspecto porque Marta tenía en paralelo unas conferencias en la misma casa que yo tenía de taller y ella no se podía aguantar las ganas, ella no trabajó en mi taller nunca, sino que no se aguantaba las ganas de meterse con la gente de mi taller a quienes yo nunca llamé a alumnos tampoco y les hacía y mandaba unas notas escritas que son una maravilla. Yo tengo los papeles todavía, Marta mandaba mensualmente una especie de nombre por nombre y claro, casi siempre era el 80% era destructivo, pero tenía mucho interés porque creaba esa inquietud de que el arte no era un costurero ahí donde las cosas se resolvían buscando la paternidad de algún tipo. Yo tengo fama y me alegra de eso de que no fui generalmente una perita en dulce. Alguna vez Eduardo Ramírez Villamizar me dice oye, tú tratas a esta gente como si fueran compañeros de bachillerato. Y esa fue una manera de tener a la gente y tomarla en serio. Yo los tomé siempre en serio. David, y la experiencia con Nahum Gabó tú no fuiste alumno de él. No, Gabó no tenía alumnos, Gabó tenía ayudantes. Yo tuve un breakdown cuando yo gané la Guggenheim yo me deslumbré con la escuela abstracto expresionista que en ese momento estaba ya en franca decadencia. Pero tuve oportunidad de conocer a De Kuning por Marina Ospina que era la amiga de él. Marina fue alumna mía. Y yo pasaba algunas temporadas en la casa de De Kuning. Y a mí me deslumbraba mucho tal vez la facilidad con que De Kuning resolvía en golpes emocionales. Me acuerdo que era la época de las mujeres, él las llamaba divinas mujeres. Detrás de la abstracción siempre había un contexto de figurativismo. Pero lo que me apasionaba era el gesto, que el movimiento, la mano de por sí era color, pero al mismo tiempo era forma. Y resolvía. Y cómo terminaba. Y yo me quería integrar como a ese mundo. Asistía a conferencias de Motherwell también, un tipo del cual tengo un gran recuerdo. Y tuve un breakdown. Ese no era mi mundo. Entonces me dice, no, me voy a Chicago. Le pedí a la Guggenheim permiso para cambiar mi trabajo por astronomía. y estando en Chicago llegó Naungabó con una exposición al Art Institute y daba unas conferencias. Y yo me le acerqué y le dije, me gustaría mucho este mundo porque yo veía en el mundo de él una especie de relación de la ciencia con el arte. Y él era muy mal geniado. Al principio te asustaba. Dijo, no, yo no tengo alumnos ni nada. pero de pronto como que recapacito y me dijo, ah sí, mire, si le interesa trabajar en mi taller yo lo recibo. Y así fue. Empecé trabajando en una cosa que él estaba haciendo para, eso fue un poquito más tarde, para la señora Pompidou. Una cosa para, un parque de París. Y eso se hacía pensando resortes. Pero lo que me interesaba mucho en él era que la obra se concebía a través de unos dibujos relativamente románticos y luego se iba transformando en una geometría y en unos cálculos donde había intervención de ingenieros. En el año 73 el Estadio de Parta me hizo una invitación a través de la Embajada de los Estados Unidos y yo pedí, les pedí entre las cosas que quería contactar, volver a ver a Gabó y llevarle un proyecto que el presidente Pastrana Papá me había encargado a través de Carmen Sarana que era directora del Servicio Civil un proyecto muy grande de 900 metros cuadrados para el Club de Empleados Oficiales y yo le llevaba la maqueta a Gabó y al mismo tiempo le pedí al State Department que yo quería contactar a Trova y a Calder. Tuve oportunidad de conocer a Calder pero no por ese contacto porque él estaba en París sino por Naungabó en la forma más increíble. Naungabó hace una merienda y los vecinos eran Calder y ese otro tipo de gente y cuando yo estaba en la merienda al ratico ni siquiera sabía al principio que ese viejito adorable era Calder. Esto fue en el año 73 y un poquito después murieron los dos en el 76. David, hablar contigo es una delicia pero vamos a mostrarle un poquito a los televidentes tu obra. ¿Qué estás haciendo últimamente? Muestranlo, David. Bueno, estoy trabajando el tema de San Jorge y el dragón San Jorge y el dragón San Jorge y el dragón es el tema pero detrás de San Jorge y el dragón como trasfondo. Hace rato tienes trabajando en esto. Hace rato yo te decía que generalmente un tema en un cuadro no es suficiente hay que es como las variaciones sobre un mismo tema y eso lo puede alimentar a uno el resto de la vida y yo cuando dudo de mi acuerdo de Morandi que de cuatro cositas hizo toda la historia de su vida a través de ese trabajo. Yo, dime. ¿Este personaje en la ventana lo he visto en algunos cuadros o varía ese personaje? Ese personaje generalmente es un autorretrato un poco como de sueño como de pesadilla y hace de testigo va a ser porque apenas estoy trabajando en San Jorge y el dragón hay una intención un poco también del concepto blanco y negro de las dos cosas opuestas de la vida el bien y el mal pero esto ya es meterme en terrenos filosóficos que no es propiamente la intención generalmente yo no descarto que uno en cierta manera yo tengo muy pocos temas San Sebastián San Jorge y el dragón y las naturalezas que son estancias con eso creo que me alimentaré el resto de la vida y me sirven para reflejar el medio en que vivo nosotros no podemos yo creo que en el mundo pero en Colombia en particular no podemos desconectarnos de un contexto de violencia que nos rodea a toda hora y que se está volviendo una cultura además y que de pronto en cierta manera ya la estamos aceptando inclusive le estamos viendo una forma de belleza uy si que cosa tan aterradora pero es así David tú tú por ejemplo los andes la casita eso es de la memoria tú sacas todo de la memoria casi todo mira por ejemplo alguien me preguntaba cómo haces un caballo si tú no puedes traer un caballo al estudio yo hago videos de los caballos y luego estudio los fotogramas por separados de los fotogramas hago bocetos hasta llegar a memorizar cualquier posición lo mismo el cuerpo humano San Sebastián por ejemplo yo tengo varios modelos que generalmente son o actores o amigos porque los modelos profesionales no se envuelven en la idea no se vinculan el modelo profesional es un modelo de tiempo que no transmite y el modelo tiene que transmitir veamos este este trabajo que me contabas que hiciste para una subasta en Lima Lima si este es un cuadro que que doné para la subasta es una subasta para el museo de arte moderno para ayudarle al museo de arte moderno de Lima ¿conocen el museo? no yo hablo mucho con ellos por teléfono pero creo que el museo lo van a hacer este siglo me mandó la carta oficial pidiéndome el cuadro como se lo han pedido según las cartas a 14 pintores de Latinoamérica y esto lo va a subastar es una subasta muy bien organizada que bien con un año esto se va a subastar creo que es en julio o en junio pero estaban trabajando desde el año pasado porque quieren hacer un gran catálogo y ese tipo de cosas de todas maneras es un San Sebastián que se inscribe dentro de las características San Jorge que se inscribe dentro de las características de ese dragón con esas como mecánico un poco ¿no? si es un poco mira los elementos en que uno la informática hoy en día no le permite a uno ser históricamente muy ubicado hay una el anacronismo es lo más bello que se puede un anacronismo inteligente el pasado y el presente se nos funden a través de los medios de la comunicación y ya no la cosa no es tan lineal lo mismo que el concepto de ser patriótico en el arte eso ya no puede no va a funcionar en eso sí por ejemplo viendo los videos que tú has hecho me ha encantado ver esta posibilidad de aspectos conceptuales entre los pintores colombianos que ya no ya no están trabajando por un arte nacional sino por un arte universal exactamente David tu estudio este programa se llama el taller del artista pero muy rara veces hemos mostrado un taller este taller es de lo más completo que yo he visto cuéntame David ¿qué hace esa tela en el techo? esta tela es es un regulador de la luz esta tela se corre por ejemplo la luz en Bogotá es una luz muy específica es una luz muy distinta al resto del mundo es una luz muy cargada de luz ultravioleta por ejemplo entonces la tela regula las horas del día por la mañana queda cerrada pero a partir de las 3 de la tarde se va corriendo hasta más o menos me da una luz útil a las 6 y a las 6 entra por por unas células fotoeléctricas en ascenso sin que uno se dé cuenta que va llegando la noche la luz artificial que está regulada si quieres te muestro de un solo golpe es este entonces aquí tenemos una lo que sería la luz de noche pero si estuviéramos de noche se vería como si fuera el día entonces la tela y esta luz me permiten trabajar hasta las 12 una de la mañana sin cambiar un elemento que yo no he encontrado en los talleres de otros fotógrafos es este espejo el espejo bueno el espejo no soy yo el espejo se usó desde hace mucho tiempo pero yo no puedo trabajar sin el espejo el espejo es una especie como de conciencia y suena raro pero es si el espejo no me dice que la cosa va bien no tengo otra manera de saber tendría que tener pues un crítico al lado mío para que me estuye diciendo como voy el espejo además duplica la imagen da la imagen virtual y duplica la distancia y duplica la distancia y te la dan al revés ¿no? estamos viendo la señal y duplica la distancia y duplica la distancia Seguimos en La Señal. Empiezan a adquirir una especie de sentido distinto. La partitura por su plasticidad, el movimiento del papel, la descomposición de la luz. Y el laúd puede ser lo mismo una papaya que un laúd. Es decir, el sentido voluptuoso del volumen, de la forma. Esas son cosas que a veces son difíciles de hablar. David, tú nunca has dejado de estudiarlo, decíamos al comienzo. Tú tienes una cantidad de aproximaciones al lienzo que a mí me sorprenden. ¿Me explicabas que para que los colores no se mezclaran con el negro y no se ensuciaran, tú acudías a un procedimiento de Perugino? Sí. Yo tuve un... bueno, tengo que empezar por decir que tuve una amistad con un viejo que es mantenedor de la escuela de Perugino en la Galería Uffici en Florencia. Y él fue el que me asesoró en el primer San Sebastián. Bien. Resulta que en la escuela de Perugino, cuando Perugino pasa de la tabla al lienzo, acuérdate que los pintores trabajaban en tabla. Al pasar al lienzo, descubrió que el lienzo podría dibujar y a través de dejar la luz atrás podía ver el reflejo de lo que él dibujaba. Por lo tanto, lo podía después pintar como está acá en blanco y trabajar el dibujo poniendo los colores sin que el dibujo afectara para nada el color. O sea, es como si tú pones un cristal sobre un dibujo. Pero el dibujo está puesto... ¿El dibujo está a esta parte del lienzo o en la parte de atrás? No, el dibujo está por delante, pero encima tiene una capa de blanco de zinc con aceite de amapola. Y todo el color que vaya a caer sobre ese dibujo va mezclado en aceite de amapola. Porque el aceite de amapola es el único que permite que no se amarille el color. Ah, caramba, qué procedimiento tan impresionante. David, ¿y tú estudias mucho las técnicas de los artistas de la historia del arte? Yo creo que sí, porque hay una cosa con el arte actual. El arte actual se ha ido demasiado por la idea al punto de que ha invadido el campo filosófico. Yo hablaba mucho con Thomas Messer, que era director del Museo Kuggenheim. Y Thomas me decía, yo quiero que los curadores sean gente joven porque de pronto yo creo que yo no estoy actualizado en el sentido de que, por ejemplo, han aceptado una escultura que son 8 metros cúbicos de aire. Y esto no es una cosa en broma, esto es en serio. Cuando él me invitó al Museo a ver eso en Nueva York, pues eso era de Armand, que es un artista muy serio. Pero ya entraba en el campo filosófico, ya entraba en un campo donde el espectador tiene que recurrir a una cultura, y yo creo que el arte es masivo, el arte no puede ser para esas culturas tan exquisitas en esa forma. Entonces yo creo mucho en la técnica. Contestando tu pregunta, la técnica es el vehículo para llegarle a los ojos del espectador. ¿La parábola de lo tocado? Yo conocí a Eva Hess, que es para mí tal vez la persona que hizo las mejores instalaciones y admiraba mucho, aunque yo no entendía cuando la conocí a ella, antes de morir. Y entendía que había algo misterioso. La primera instalación que yo vi de ella fue una especie como de luces puestas en el suelo en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Después entendí la belleza, pero ya la prolongación de la idea se ha vuelto cliché, te digo la verdad. No quiero que terminemos, David, sin que hablemos un poquito de esta serie de San Sebastián que ha sido una de las obras tuyas más admiradas por el público. Tú me decías que eran doce originalmente. Sí. ¿Cuántos llevas? Llevo cuatro y estoy en el quinto. Tengo una serie de doce bocetos que serán donados a la Universidad de Caldas porque quiero que quede como un testigo, sobre todo para la juventud de mi pueblo. Y ahora en la exposición próxima que tendré, siempre y cuando llegue a conversaciones con el curador del Museo de Arte Moderno, voy a poner el nuevo San Sebastián y todos los bocetos alrededor de San Sebastián. ¿Siempre trabajaba por series? Sí. Yo creo que en un solo cuadro no se llega a resolver todo lo que la mente pide sobre un tema. Acuérdate que el tema es la parte más fácil de leer de una obra y es la parte en cierta manera superficial. Yo diría que es como un pretexto, pero hay un trasfondo en eso que necesita muchos cuadros para poder llegar a decir qué es San Sebastián y qué quiere decir San Sebastián. ¿Qué hay por detrás de él? ¿Qué hay por detrás? Bueno, muchas gracias a David Manzur por habernos permitido asomarnos en la intimidad de su taller y de sus reflexiones y por estas gratísimas explicaciones que nos ha dado sobre su obra y hasta una próxima oportunidad. ¿Qué hay por detrás de él? Audiovisuales presentó el anterior programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al taller del artista Nos encontramos en esta oportunidad Nada menos que con el maestro Enrique Grau Uno de los nombres más importantes en la historia del arte colombiano Y uno de los artistas más sobresalientes de América Latina En el siglo que finaliza El maestro Grau nos contará a lo largo de esta entrevista Sobre las motivaciones y propósitos que han conducido su pintura Pero veamos antes un corto video Sobre la vida y obra de este gran artista El maestro Enrique Grau se cuenta entre los pintores más admirados y respetados del país Nacido en Panamá pero cartagenero por familia y residencia Grau estudió en Nueva York Ciudad con la cual ha mantenido vínculos cercanos Así como en Italia donde se compenetró con la obra de los grandes maestros Su trabajo ha sido expuesto en incontables ocasiones Colectiva e individualmente tanto en el país como en el exterior Y se ha hecho acreedor a todos los premios y distinciones Que se otorgan en Colombia en materia de artes plásticas Después de haber realizado algunas obras En las cuales era identificable una inclinación por el realismo de intención social Grau se internó en reflexiones eminentemente pictóricas Que lo llevaron a la abstracción y al cubismo Más adelante, sin embargo, el artista regresó a la figuración Internándose en un tipo de representación bastante libre Y con claras connotaciones simbólicas En cuyo desarrollo iría configurando su particular lenguaje En la actualidad su pintura se caracteriza por sus protagonistas rollizos y sensuales Y por sus llamativas vestimentas Así como por los ambientes teatrales Donde parecen esperar melancólicamente el desarrollo de imprevistos acontecimientos Más recientemente ha trabajado también sobre las María Mulatas Aves que pueblan las playas cartageneras Las cuales aborda con una clara intención expresionista Que certifica su constante búsqueda de renovación y de excelencia Maestro, aquí parado frente a este autorretrato suyo de su juventud Siempre me ha intrigado la idea De cómo decidió una persona de Cartagena Hace 50 años o 60 años, no sé A ser artista ¿Qué lo llevó a usted a eso? Pues a mí no me decidí Porque eso como que ya estaba decidido desde antes de que yo me diera cuenta Porque yo tengo dibujos Cuando yo era un niño, un niño Tendría yo que es 7, 8 años Y estos dibujos Aparentemente infantiles Uno los examina Y no son tan infantiles Pongamos, yo tengo Una calavera Pintada cuando yo tenía 6 años, 7 En donde cualquier niño la pinta de frente O sea, la bola Con los dos huecos de los De los dientes Y yo la pinté de perfil Un niño no pinta una calavera de perfil Entonces ya estaba allí Latente Una ambición De expresarme en una forma tal vez distinta Por otro lado En mi casa siempre hubo una atmósfera hacia las artes Mi abuela pintaba Escribía Hizo escultura Dirigió una compañía de teatro ¿Ah, caray? Era una mujer Sí, de muchas De muchas inquietudes Ayudó a fundar la Escuela de Bellas Artes Fue protectora de Garay Ajá ¿No? Claro Entonces En mi casa siempre hubo una de esas En el aire, ¿no? Latente La cuestión del arte Así que Eso estaba así Cuando yo ya me di cuenta Yo no sé Yo ya era pintor ¿Y usted estudió en ¿Usted estudió en Cartagena? No, yo soy autodidacta propiamente Yo Si no creyera maestro Pero ha sido un profesor de generaciones y generaciones de artista colombiano Y lo más divertido es que Ni siquiera terminé bachillerato Así que Y también usted es muy reconocido por la vasta cultura suya Todo lo que usted ha leído Lo que sabe de cine Lo que sabe de la vida Y por eso son doctor honoris causa de la Universidad de Cartagena Ah Que veas Sin bachillerato Pero en Nueva York si usted estudió unos días Sí, estudié en Nueva York más que todo Cuando me gané esta beca Que fue Fue ideada por el doctor Santos No era una beca Propuesta desde antes ni nada Sino ante Ese éxito inaudito que tuvo mi cuadro La mulata cartagenera Ah sí Que está en el Museo Nacional Que está en el Museo Nacional Y que ganó en el primer salón de artistas colombianos Y no solamente ganó la primera mención Sino Ganó La crítica unánime del público Ah sí La votación del público Sí Entonces todo eso hizo como que el doctor Santos dijera Hay que mandarlo fuera Yo ya Como lo demuestra la mulata cartagenera Que está en el Museo Yo ya pintaba Sin profesor y sin nada Yo había estudiado solo Lo que hice en Nueva York Cuando descubrí Cuando llegué y descubrí Las artes gráficas Eso fue lo que yo entonces estudié allá Néstor Y estos cuadros de aquí Ya son después de su regreso de Nueva York Sí Entonces Yo regresé de Nueva York Este también Este también Ah también es después de su regreso Sí Sí Me decía que el color lo impactó mucho Me impactó el trópico y todo el asunto Y entonces Descubrí el arte popular Sí El arte popular costeño Sí Estos son ejemplos Muy Bastante buenos De ese tipo de obra ¿No? Me decía que son máscaras Son Partí de allí De una máscara que yo tenía Y las completé Y traté de crear Una atmósfera Entre carnaval Y al tiempo Tratando de demostrar nuestro No sé Nuestra manera de ser Estamos viendo La Señal No sé Gracias. Gracias. Pero lo que yo veo aquí es más cubismo, maestro, más que surrealismo, cubismo, ¿no? Esto es un momento en su vida muy importante, ¿no? Sí, claro. Yo cuando después de... Es que esto va mucho más adelante. Cuando yo regresé de Europa, comencé a tratar con este concepto de las cartas, del tarot, ¿no? Comencé a hacer estos elementos para un eclipse, ¿no? Con una influencia que aunque parezca mentira, era más que todo de Piero la Francesca y de Pablo Occello, ¿no? Aunque parezca Picasso y esto, lo más curioso. Aunque haya cubismo, ¿no? Qué lindo decir, pero de todas maneras ese es un momento donde todos los artistas colombianos de su generación acusan cierta influencia del cubismo. Era tal vez un movimiento trinfante muy importante, ¿no? Sí, era el nuevo lenguaje que uno acudió por aquello de que se eliminaba tanta... Se eliminaba tantas arandelas, ¿no? Sí. Anécdotas. Sí. Porque esa fue la, creo yo, nuestra aportación a la pintura colombiana en ese momento, que estaba toda dominada por las ideas del arte mexicano. Claro. Con su concepto político. Sí. Con la tragedia inherente de las clases sociales. Y nosotros lo que hicimos fue quitar todas esas elementos de mensaje hacia un público, un público a la larga era como abstracto, para dedicarnos a pintar. Y lo que nos dio, creo yo, a todos, un común denominador, fue el cubismo. El cubismo. Tiene usted razón, maestro. Este cuadro es de Nueva York, ¿cierto? Sí. Comparando los colores con su autorretrato, uno inmediatamente se da cuenta de lo que usted trataba de decir. Es decir, del impacto del trópico y el color. De todas maneras, esta obra, que es bellísima, maestro, tiene una cierta connotación social, ¿no le parece? Sí, pues en ese momento, sí, ¿no? Yo estaba todavía dentro de, saliendo de Cartagena y entrando a Nueva York a través de todos estos artistas que habían, se habían venido de la Alemania, nazi, huyendo, ¿no? Este es el momento donde lo influencia Gross. Sí. Entonces, no, acá, en este, acá. Sí, sí. Esto es posterior. Esto ya es alrededor del 48. Esto es, cuando ya saliendo de un periodo mío bastante dramático, que fue para el 9 de abril. ¿No? Esto ya entonces sale hacia allá. Cuéntame una cosa, maestro. Estas obras como esta y esta del tarot, ¿tienen alguna connotación simbolista? Por ejemplo, el pájaro en la jaula. ¿Tiene algún mensaje simbolista? Sí, estas jaulas, que es después del 9 de abril. Yo trabajé en eso, evitando la anécdota, pero al tiempo, ¿una jaula qué es? Es una cárcel. Es una prisión. Claro. Ahora, pintar estas jaulas un poco chuecas, en que donde la perspectiva está abusada, hace que se sienta que hay una tragedia allí, hay algo que se mueve, que es la prisión. Indudablemente. Y nunca, este es uno de los pocos casos que le puse un pajarito dentro, pero obviamente es un pajarito de juguete. Sí, no es un pajarito realista. No es un pajarito realista. Entonces, esto tiene sus connotaciones. Sí. Dramáticas. Donde está relacionado con esa gran experiencia que tuvimos, es decir, muy fuerte. Sí. Bueno, ya aquí, digamos, en esta, en esta obra empieza a reconocerse lo que es su lenguaje maduro, ¿no, maestro? Ya aquí, no sé, la forma de la cara, esa manera de pintar los ojos, como con dos líneas y todo este tipo de cosas. Esto ya en 1962, ¿no? Bueno, esta es la época de Marta Traba, esta es la época donde usted y al maestro Obregón y al maestro Botero los ayuda y los promueve Marta Traba. ¿Cómo fue su relación con ella? Yo con Marta fue una relación más bien cordial. Tuvimos unas diferencias que no fueron mayores, pero en general con Marta estuve muy bien. Inclusive yo estuve dos veces invitado por ella para su programa de televisión. Y yo conozco textos lindos de Marta Traba, que es su obra maestro, ese de 11 maestros colombianos, es un texto muy, muy bello de ella, ¿no? Ella es la, yo fui la primera artista que ella hizo un estudio que salió de la revista de la Universidad de los Andes. Fue la primera artista que ella escogió para, para concretar su profesión crítica en Colombia. Bueno, y aquí ya llegamos a la obra madura, a la obra que lo hace a usted único, irrepetible, en fin, reconocible a primera vista, maestro. Otra vez hay una connotación surrealista en esta obra, ¿no? Porque al fin y al cabo es un maniquí con sexo y senos, en fin, humanos. Ya aquí desaparece el cubismo y aparece una cosa bastante realista, pero sin embargo no es realista. Maestro, ¿cuál es el argumento suyo para este tipo de pinturas? En este caso específico que se llama Galatea. Galatea es un mito griego, de la mitología griega, en donde Pygmalion, el escultor este, después de tallar un desnudo en mármol, se enamora del desnudo. Y entonces Júpiter o Venus, creo que es más bien que Júpiter, le concede a la escultura vida, y entonces él goza su amor. En esto es un poco satírico, ¿no? Porque aquí está lo que es obvio, que es un maniquí, se ha convertido en mujer, pero es casi puro sexo, porque no tiene ni brazos ni piernas. Y esto como una especie de regalo de los dioses. Ah, qué grande. Está empacado como un regalo. Como un regalo. Ah, muy linda historia, maestro. Nunca lo había oído, a pesar de que este cuadro es uno de mis favoritos, siempre ha sido, ¿no? Y el otro, que es lo mismo, el otro es todavía ella, maniquí, ¿no? Sí. Está convirtiéndose en mujer. Sí, sí, bueno. Y este cuadro es, pues, uno de los grandes cuadros de la historia del arte, maestro. La pintora. Aquí sí están prácticamente todos sus elementos, ¿no? Sí. Aquí ya es ese dominio suyo, por ejemplo, para pintar las manos, los brazos, ¿no? Y toda la escenografía. Se ha dicho, maestro, que hay una especie de sátira social en estas obras. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Sí, yo sí creo. Yo sí creo que la hay. Siempre ha habido. Lo que pasa es que mis sátiras, si se puede decir así, son más que todos sutiles. Pero siempre ha habido una especie de crítica social hacia las cosas. En esa serie, posterior a esta, que son las novias, o que es el novio esperando a la novia, o es la lolita acostada, desnuda, esperando que venga el galán, o la rita poniéndose su sombrero y su corsé. Todos estos son elementos que inducen a pensar, y eso espero yo al espectador, quién es esto, qué pasó, por qué, cosas de estas que confluyen a una situación social. Puede estar seguro, maestro, de que la gente lo entiende. Lo entiende así. Estoy absolutamente convencido de que la gente lo entiende así. Maestro, estos fondos grises, mucha de su obra tiene ese fondo gris. ¿Alguna razón particular? Sí, en parte es una razón completamente plástica, que es en el sentido de que la imagen principal adquiere una tercera dimensión contra un fondo aparentemente vacío. Pero dentro de ese fondo que uno nota, si uno se da cuenta, hay tonalidades grises, tonalidades calientes, esto hace que sea más que todo atmósfera, no es un fondo. Es una atmósfera, tiene usted toda la razón. No es un fondo plano para nada, no es una especie de aire infinito. Maestro, esta galatea me trae a la cabeza que usted también ha sido un gran escultor. ¿Cuándo comienza su trabajo en escultura realmente? Todo depende. Yo comencé desde muy jovencito a trabajar el barro. Entonces, antes de pintar al oro y a todo esto, comencé a trabajar el barro. E hice varias obras que se han perdido en el transcurso del tiempo. Después, allí del barro pasé a tallar madera. Y por allí, a los 11 o 12 años, me acuerdo que inspirado en una película, es el B de Mil, que se llama Clopatra. Hice toda la corte de Clopatra y aclopatra, todo eso, en madera. ¡Qué maravilla! ¿Y eso se perdió? Se perdió. ¡Qué lastre! Entonces, hice trabajos en cartón, ¿no? Me acuerdo que hice una máquina de escribir, que fue como mi gran triunfo de hacer una máquina de escribir en cartón, ¿no? Pegando y enrollando y dibujando encima. Así que siempre hubo en mí esa tercera dimensión, esa afición a la tercera dimensión. Estamos viendo La Señal. 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 Seguimos en la señal. Llegó su clímax por aquí, posterior a esto, cuando comencé a pintar buscando la tercera dimensión en la pintura, en tal forma que los cuadros parecen casi esculturas. Y después me dije, bueno, ya que he estado hoy en este plan de la tercera dimensión, me voy a salir definitivamente del lienzo y me voy a poner a trabajar. Y coincidió con una propuesta que tuve de la Galería Averbeck de Nueva York para hacer una exposición de bronces. Y ahí comienza ya, digamos, oficialmente, que es por ahí en el año 80 y algo, 81, mi trabajo que existe hoy día... En escultura. En escultura. Sí, que es bellísimo, maestro, también. Con un personaje inventado, se llama Rita. Rita. Sí, que la pongo yo en distintos momentos, Rita a las 10 y media de la mañana, Rita a las 5 y media de la tarde. Siempre nos queda uno intrigado, ¿qué es lo que está haciendo Rita? Porque Rita siempre está puesto con el corsé, nunca tiene ropa encima. Sí. Maestro, cuéntame una cosa. ¿Y usted cree que haber regresado a la escultura, de alguna manera, influyó nuevamente en su pintura? Lo más curioso, sí influyó en que dejé de trabajar la pintura como tercera dimensión. Al lanzarme a la verdadera tercera dimensión en la escultura, el resultado fue que como que me liberó en la pintura de esa urgencia de la tercera dimensión. Entonces ahí viene, pongamos, mi obra esta sobre las mariamolatas. Ah, sí. ¿No? En donde ya la tercera dimensión se pierde bastante y sale más el sabor a la pintura en sí. Sí, sí. Son más depresionistas, de alguna manera, ¿no? Exacto. Entonces me liberó, es una paradoja, la escultura me liberó de la tercera dimensión. No quiero terminar sin que nos cuente cómo fue su experiencia en el teatro Heredia de Cartagena. ¿Está usted satisfecho? Porque es un trabajo de gran envergadura, ¿no? Sí, así es. Eso me tomó año y medio. ¡Qué barbaridad! Un año y medio, preparativos, bocetos. Es una obra no solamente de gran envergadura, sino de grandes dimensiones. Porque el telón de boca mide nueve metros de ancho por siete de alto. Uy, qué barbaridad, ¿no? Eso es una cantidad. Sí, una cantidad de metros cuadrados. De metros cuadrados, sí. Y el techo también, pues, mide nueve metros de diámetro. Para mí fue una satisfacción enorme. Yo, mi generación toda, se crió en el teatro Heredia, ¿no? Uno iba allá a las sesiones solemnes, posteriormente iba a los reinados de carnaval, ¿no? Yo hice cereografía allí. Me acuerdo que con Delia Zapata montamos un espectáculo en el Teatro Heredia, donde yo le hice la cereografía. Así que todo aquello hacía que para mí, cuando me ofrecieron lo del teatro, me pareció que era como la culminación. Que no podía aspirar a más. Y en tal forma que cuando se hicieron los presupuestos, me di cuenta de que había un grave problema, que no había la plata para hacerlo. ¿No? Y yo resolví regalar la obra. Ah, caray, maestro, qué generosidad tan impresionante. Pero era una generosidad un poco egoísta. De todas maneras, el maestro dice que no podía aspirar a más y el maestro Grau puede aspirar a todo. Porque una persona con el talento del maestro Grau, no hay límites en lo que la vida le debe dar. Muchas gracias al maestro Enrique Grau por estas espléndidas explicaciones sobre el desarrollo de su obra y su trabajo. Y hasta una próxima oportunidad. Audiovisuales presentó el anterior programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Taller del Artista. Nos encontramos en esta oportunidad nada menos que con María de la Paz Jaramillo, quien es indiscutiblemente una de las grandes artistas del siglo XX en Colombia. María de la Paz nos contará a lo largo de los próximos 20 minutos, algunas incidencias de su vida y de su trabajo, las motivaciones y propósitos que la han llevado al desarrollo de su particular estilo. Pero veamos antes un corto video sobre la producción de esta excelente pintora. La pintora manizalita María de la Paz Jaramillo estudió en la Universidad de los Andes y en Europa, y desde sus inicios se ha considerado como una de las artistas más descoyantes, no sólo por sus óleos, sino por sus grabados y por sus experimentos en diferentes técnicas. Su obra ha sido expuesta en numerosas ocasiones dentro y fuera del país, y se ha hecho acreedora a importantes distinciones en bienales de Alemania, Irlanda y Francia, así como al primer premio en el Salón de Artistas Nacionales. Maripaz Jaramillo atendió desde sus inicios los dictados modernistas y en particular los llamados del expresionismo y del arte pop, acogiendo algunos de sus argumentos, pero desarrollando un lenguaje particular e inconfundible. Sus primeras obras son trabajos gráficos que confrontan el tema de la mujer en la sociedad contemporánea, pero posteriormente se internó en la representación de parejas, haciendo gala en ambos casos de elocuentes distorsiones, de un color agudo y contrastante, y de una táctica quiche de preconcebido mal gusto, la cual hace inequívoca su crítica a ciertas convenciones y a la frivolidad que impregna la vida de algunos sectores de la sociedad contemporánea. Sus últimas presentaciones han incluido objetos de consumo masivo que enfatizan su interés en la desmitificación del arte y han versado sobre las estrellas de cine, las cuales traslada al trópico en una actitud que combina el humor y la nostalgia. María La Paz, pongamos un poquito al público en contexto. ¿Cuándo te diste tú cuenta que querías ser artista? Bueno, yo creo que desde muy pequeña la idea del arte, de los pinceles, de todo eso me llamaba muchísimo la atención. ¿Esto eres una artista innata? Pues yo creo que la verdad, dice mi mamá, que desde muy, muy, muy pequeña, la única cosa que me calmaba eran los libros de arte. Entonces me ponían a mirar libros de arte y yo dejaba de llorar. Entonces eso ya es como... María La Paz. Sin embargo siempre se ha dicho, la crítica ha afirmado que uno de los grandes valores precisamente de tu obra es que cierta inhabilidad para el dibujo, tú la convertiste en un valor positivo. ¿Te costó mucho trabajo llegar a esa conclusión? Sí, yo creo que... A ver, yo creo que mi vida ha sido una cosa como de tenacidad, de trabajo y de tenacidad en todos los sentidos. Y yo no soy una persona que tenga una habilidad, digamos, en el dibujo. Yo pienso que tengo una gran facilidad mental rápida de captar cosas y de captar hechos y de captar figuras y de captar momentos. Y por eso me encanta la vida. O sea, yo soy como la periodista dentro de la pintura. A mí me encanta lo que pasa alrededor, los momentos, los instantes. Y eso lo agarro en el momento. Pero ya la parte técnica sí me cuesta mucho trabajo. Pero el color no. El color no. No, yo creo que el color es una cosa que la tengo innata en mí. Innata. El color es la parte innata tuya de artista. Es la parte innata de artista. Y eso me sale con una fluidez y una cosa tan deliciosa que lo disfruto mucho. Entonces para mí el color es fundamental. Ah, bueno. ¿Tú estudiaste arte? ¿Tú eres autoridad? ¿Tú estudiaste arte? No, no, no. Yo estudié arte. Bueno, primero lo que estudié... A mí me mandaron a Londres y terminé mi bachillerato allá y estudié primero diseño de modas. Eso fue lo primero que yo estudié. Y después vino aquí, vine aquí a Colombia. Yo era muy amiga de Luis Caballero desde la infancia. Y entonces Luis me dijo que estaba desperdiciada en ese mundo de la moda. Y que él me empezó a dar clases privadas de dibujo. Y lo cual él decía, no, usted no tiene caso. Dicho usted. Estamos pregados con usted. Pero usted tiene mucha habilidad. Entonces, siga por ese lado. Y me llevó de Antonio Roda a la universidad. Y me dijo, mira, le presento a esta niña, ¿no? Que no tiene ni idea de dibujar. Que yo he tratado por todos los medios de que dibuje. Pero yo creo que tiene mucha habilidad. Y está a ser como una buena artista. Entonces Roda dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos con esta niña acá. Y entonces estudiaste en Los Andes. Entonces entré a la universidad de Los Andes. Me gradué en Los Andes. Y después fui a hacer un máster en gráfica en Londres, en París y en Italia. Por eso es que las primeras obras que yo recuerdo tuyas son gráficas. Claro, yo duré 10 años trabajando en gráfica. ¿Dedicada exclusivamente a la gráfica? Dedicada totalmente a la gráfica. Bueno, y ese periodo fue muy positivo para ti. Porque yo recuerdo que ganaste cantidad de premios, te hiciste conocer. Eso fue lo que realmente te inició, digamos, en la vida artística. Claro, porque primero, con esta obra que está acá, que se llama La Señora Magde. Pues me gané el Salón Nacional. Me gané el Salón Nacional. Es más, no me había graduado todavía. Hubo mucha crítica con este premio. Porque en ese momento, ¿tú te acuerdas que estaba en boga el magnífico dibujo de Colombia? Claro. Que estaba Darío Morales, que estaba Roda, que estaba Luis Caballero, todo eso que se ganaba en todas las bienales y todo eso por el excelente dibujo de los colombianos. Entonces, ¿cómo va a ser que se va a ganar esta persona? Que el dibujo es muy expresionista, es unos rasgos muy rápidos, una cosa. Entonces, fue como un rompimiento. Yo creo que eso fue muy interesante para mí. Y de ahí, con la obra gráfica, pues empecé a salir a muchísimas bienales. Me gané muchos premios internacionales. Muchos. Muchos. Y la gráfica también, que para mí era una cosa fabulosa, porque yo podía estar en varios sitios a la vez. Claro. Entonces, eso fue sensacional. Estamos viendo La Señal. La Señal. La Señal. La Señal. La Señal. Gracias. 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 Bueno, primero, ¿el grabado influenció tu pintura, te llevó a la pintura y la pintura a la escultura? ¿Cómo es ese paso que das? Sí, sí, sí. El grabado, o sea, tenía la necesidad de poder trabajar en unos formatos más grandes. Tenía la necesidad del color, porque yo soy colorista fundamentalmente. Entonces, en el grabado, pues, la técnica sí me da el color, pero no me da los formatos tan grandes y eso. Entonces, pasé al lienzo, digamos, al lienzo y al pastel que empecé a trabajar. Sí, pues, el grabado te mantenía un poco en el blanco y negro. Sí, me tenía amarrada, o sea, técnicamente me ayudó mucho, porque me ayudó a elaborar un poco toda esta cosa que tal vez hay gente que dice que es sin aptitud o lo que sea, pero ya dentro de la técnica del grabado, pues, lo empecé a manejar muy bien, todo lo que es la cocina del grabado. Entonces, me ayudó muchísimo para llegar a la pintura. Y a la escultura, ¿cómo es? Después, resulta que en un momento dado, porque a mí me encantan en las exposiciones, me encantan las exposiciones porque la gente le dice a uno cosas buenas y malas. Entonces, siempre me han dicho que mis mujeres y todo eso son muy sensuales. Y alguien se me acercó y me dice, María de la Paz, qué rico poder tocar tus mujeres. Entonces, yo me quedé pensando, qué rico poder tocar mis mujeres. Bueno, sí. Entonces, tenía la necesidad de la tercera dimensión para poder hacer esas mujeres mucho más sensuales y que de verdad se pudieran tocar, que se pudieran sentir, ¿no? Entonces, empecé a trabajar con materiales no tradicionales como es el látex, como es la fibra de vidrio, porque yo creo que el pop también está muy metido dentro de mi obra. Dentro de obra, claro que sí. Entonces, siempre he trabajado como materiales muy, que son quiche, que son pop, ¿no? Todo ese tipo de materiales que, por ejemplo, el otro día me mandó razón el maestro Botero y me dijo, ay, no haga esa cosa con esos materiales tan horrorosos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿y la salsa? Bueno, la salsa fue fundamental porque yo me casé y me fui a vivir a Cali. Entonces, Cali para mí fue como un cambio total de vida porque, bueno, lo de Londres, lo de acá, era una cosa como muy intelectual, muy metida, muy politizada, muy todo ese tiempo de los 70s y eso. Entonces, cuando llegué, casi llegando a los 80s a Cali, resulta que en Cali era la salsa, la rumba, la cosa, la mujer sensual, todo eso. Entonces, yo me metí con un grupo que los quiero muchísimo, que nos llamamos el Grupo de Cali, que es Óscar Muñoz, Severa Estudillo, Fernil Franco y yo. Y entonces nos metimos en todo este tipo de la salsa, de toda esa expresión del musical y del cuerpo y de todo eso. Cada cual empezó a trabajar por su lado, pero en un mismo rumbo. Y ahí empieza la pareja a funcionar en mi... Ahí es cuando la mujer se acompaña. Exacto. Ahí es cuando la mujer se acompaña. Estas obras son de tu última exposición, ¿me equivoco o no? No es la última exposición. No, es la última exposición de Dainez, ¿no? Sí. Ahí ya es la pareja. Sí. A ver, cuéntanos quiénes son, de qué se trata. Bueno, a ver, la historia, estas son de las últimas, porque la historia empieza hace año y medio. Yo soy de la Junta del Festival de Cine de acá de Bogotá y el cine me ha fascinado toda la vida. Es mi gran compañero, y dejo, ese es mi gran compañero y me ha fascinado el cine. Entonces yo quería hacer una, como un homenaje al cine, pero ¿qué pasa con estos artistas de cine que llegan a nuestros pueblos, a nuestras ciudades pequeñas y cómo se transforman y cómo están estos personajes del cine en el trópico? Bueno, entonces están aquí con sus minks y sus joyas y su cosa, y nosotros estamos metidos en nuestro trópico. Toda esta vegetación. Toda esta vegetación, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver con los cines del aire libre, de tierra caliente, que uno se sentaba en las bancas y veía el cine en pantallas al aire libre y estaba la vegetación y todo ese tipo de cosas. Entonces yo quise hacer un homenaje al cine. Y lo lindo de esto es que estas exposiciones se han ido a varios sitios y cada vez los personajes van cambiando, ¿no? Estos ya son los Oscars del año pasado. Ajá. Estoy esperando a los de este. ¿Y estos también son actores? Pues yo creo que de la vida real. Digamos quiénes son. Bueno, esto es Mónica Lewinsky. Y un amigo. Y un amigo. Estos también son... Sí, pero entonces esto ya es del cine, pues, del cine antiguo, digamos que son... O sea que esto es anterior a lo que vimos antes. Esto es anterior a lo que vimos antes. Entonces esta es Grace Kelly y Clark Gable, ¿no? Y esta es Rita Haywood cuando fue a hacerle la visita a los soldados, que eso fue pues una conmoción, ¿se acuerda? Cuando ella fue en la guerra. Y hay algo de camuflaje atrás. Y hay algo de camuflaje que puede ser toda la guerra, puede ser todo... y puede ser lo que está pasando ahora. La cosa de acá. Exacto. Bueno, María de la Paz, hemos visto grabado, hemos visto pintura, hemos visto escultura. Dame el favor y cuéntanos de qué se trata estas tallas en madera. Bueno, a ver, es que la gente normalmente no sabe lo que uno trabaja como grabador. No tiene ni idea, nunca ve en las planchas, nunca ve nada. Entonces decidí que quería cambiar de pasar de lo que es el grabado en papel a mostrarle a la gente y hacerle de verdad un honor a lo que es la talla, la talla en madera. Entonces he trabajado todas estas tallas como si fueran grabados, pero mostrándole al público esto como obra final. Porque normalmente estos trabajos se quedan en el taller del artista y la gente nunca los ve. Son muy bellos, déjame decirte, realmente me encanta decir, son muy bellos entre comillas. Entre comillas. Porque son muy divertidos, son muy... los gestos, los rostros están de alguna manera desfigurados y ese color tan quiche tuyo, ¿no? Es un color... ¿De dónde lo saca María de la Paz? Bueno, yo pienso que todo este color quiche y todo eso tiene que ver con mis raíces, con mis raíces paisas, porque el color, este tipo de colores usted lo ve en todos los pueblos antioqueños y... o sea, ellos no les da miedo el color. No les da miedo el color. No, tampoco en la costa, en la costa también manejan mucho el color. Entonces yo soy una aficionada, me encanta, desafortunadamente ahora no podemos caminar tanto en carro porque nos agarran, pero... pero me encanta viajar por Colombia y me encanta ver cómo la expresión popular de la gente, cómo se refleja en sus casas y en todo. Bueno, María de la Paz, sigamos, vamos a terminar de recorrer tu espléndido estudio para que nos sigas contando más cosas sobre tu trabajo. Gracias. Aquí vemos, esto es... esto es cerámica. Ahora tenemos cerámica. Cuéntame, esto también es de la serie de los artistas. Esto es la serie de los artistas, esto es Tarzán, ¿no? Y Jane, que fue uno de nuestros... pues, este Tarzán que ha sido varias veces hecho en diferentes épocas, ¿no es cierto? Sí. Es una constante dentro del cine, el Tarzán. Bueno, y a mí me parece súper, súper fabulosa la parte técnica, porque la parte técnica de la cerámica también tiene mucho que ver con el grabado, tiene mucho que ver con el oficio, con la cocina, con el... con cuánto tiempo se mete esto al horno, con... Y también, por ejemplo, todas estas cosas que son vidrios en diferentes temperaturas, porque aquí tiene más temperatura, entonces está más derretido. Yo no soy la ceramista. Yo trabajo con unos técnicos de cerámica, que ellos tienen un taller, y entonces yo voy allá y trabajo con ellos en conjunto. Pero ellos son los que hacen técnicamente el trabajo, porque lógicamente yo no puedo abarcar tantas técnicas. Es un concepto muy contemporáneo. Porque fíjate que hoy día muchos artistas mandan hacer, es decir, lo importante es la idea, no la realización física de las horas, desde Marcel Duchamp, ¿no? Claro. Y tú estás más o menos en esa... siguiendo, pues, ese raciocinio. ¿No has tenido problema, por ejemplo, como que alguien diga, pero cómo está firmado María de la Paz, y eso lo hice yo? Bueno, no está... no es el problema, porque nosotros... yo siempre, por ejemplo, aquí se puede ver que está María de la Paz, como todos los talleres del mundo, ¿no es cierto? Entonces, pues, yo nunca, o sea, nunca me voy a apropiar de una obra la cual es hecha en conjunto, ¿no es cierto? Sí. Y, bueno, por ahí alguna vez algún colega suyo, un crítico de arte, entonces... No, cuidado con mis colegas. Me dice que cómo así que María de la Paz, que hace talla, que hace cerámica, que hace esto, que hace lo otro, pero el señor está poco informado porque yo estaba respaldada por unos talleres que son los técnicos, y que yo mando a hacer esto a estos talleres. Que lo importante es el contenido. El contenido, y la idea, y lo que queremos... Claro que yo trabajo en conjunto porque me interesan los resultados, pero ellos son los técnicos. Estamos viendo La Señal. Gracias. 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 La Señal. Bueno, María de la Paz, sigamos caminando acá por tu estudio un ratico. Esto es otra pintura, pero también de la misma serie, ¿no? Es de la misma serie. Este es como clásico de... clásico que es Romy Schneider y Alain Delon, ¿no? Entonces, tiene toda esta cosa, la vegetación, y esto sigue siendo la serie del cine. Sigue siendo la serie del cine, sí. Bueno, y aquí veo unos vitrales. Vamos a ver. Miremos a ver. ¿De qué se trata esto? Cuéntanos, María de la Paz. Bueno, a ver, esto es... yo diría que son los objetos utilitarios. Son los objetos utilitarios que la gente los puede poner en su casa, los puede tener. Son vitrales, también hechos en taller, ¿no? Porque yo tampoco soy vitralista, y tiene el concepto también del grabado de que cada uno es diferente, pero es la misma figura. Y aquí están los platos de cerámica, también trabajados en el taller de cerámica. Objetos utilitarios que la gente los puede usar cotidianamente. Y un poquito, pues, no es la gran obra de arte, sino un objeto que la gente lo puede adquirir, lo puede tener... Es un complemento. Es un complemento, exactamente. De tu trabajo. De mi trabajo. ¿Y este es la misma imagen? Sí, eso es la misma imagen. La misma imagen como... es la misma teoría del grabado que es la misma imagen, pero cambia de color. María Paz, cuéntame qué es lo último que estás haciendo. Vamos a darle esta sorpresa al público. Bueno, esto es una sorpresa muy grande porque apenas estoy como, ¿no? Mejor dicho, la idea es la siguiente. Vamos a pasar al año 2000. Estamos en la nueva era. Estamos pasando... Yo no sé si tú sabes que yo he hecho dos pausas dentro con la figura humana. Una que dice flora y magia y esto. Porque la gente me identifica a mí, es con la pareja. Entonces, esto es una especie de protesta mía. Porque yo creo que el ser humano en este momento estamos en una situación muy terrible. Pero mis protesta son de este tipo, con humor. Y el lenguaje de la mariposa siempre ha estado de que es algo vida o muerte. Es una cosa efímera, como es nuestra vida. Como es la vida de todos los colombianos. Una cosa que pasa y va y vuelve y se destruye. Entonces, que no sabemos si mañana vamos a estar vivos o no. Entonces, estoy trabajando esto. Y lo estoy trabajando, no solamente esto es un óleo, pero estoy trabajando muchísimo con el computador. Y esa es la gran sorpresa que les voy a dar para el año. ¿Con el computador? Con el computador. Entonces, esta es la gran sorpresa que voy a dar para mi exposición, para mi próxima exposición. Porque estamos en el año 2000 ya. Vamos a empezar el año 2000 y tenemos que trabajar con nuevos medios. A pesar de que el color sigue siendo muy vivo y todo, de todas maneras hay un cambio de ánimo. Ajá. ¿No te parece? Es algo simbólico. Es algo muy simbólico porque pues pienso que yo creo que a los artistas nos tiene que afectar de todas formas lo que está pasando. ¿No es cierto? Y nos afecta en todo. Nos afecta en el color, nos afecta en mucho. Inclusive un artista como tú, que tiene un gran sentido del humor, se ve afectada por la realidad de la vida, ¿no? Pero claro, lógico. Muchas gracias a María de la Paz Jaramillo por sus espléndidas explicaciones sobre el desarrollo de su obra, sus objetivos, sus motivaciones y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Audiovisuales presentó el anterior programa. Gracias. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al taller del artista. Nos encontramos en esta oportunidad con Jaime Arango, uno de los pocos pintores de las últimas generaciones cuya obra hace verdaderamente sentido y representa un logro por su particularidad. Jimmy nos contará a lo largo de esta entrevista sobre la evolución de su trabajo, pero veamos antes un corto video sobre la producción. Y la vida de este gran pintor. El artista quindiano Jaime Arango se educó en Medellín y posteriormente en Madrid y Barcelona. Su obra ha participado en importantes exposiciones colectivas, no sólo en Colombia, sino en varios países europeos y en Estados Unidos. Y se ha presentado también en muchos años. Y se ha presentado también en numerosas muestras individuales, las cuales han suscitado entusiastas comentarios de la crítica. La pintura de Jaime Arango se ha caracterizado por la introspección que hace patente, aunque los temas exactos de sus raciocinios no sean explícitos, sino apenas sugeridos. Por cierta consideración estética que oscila entre el rigor y la sensualidad, y por la carga espiritual que alcanza a vislumbrarse detrás de la poderosa presencia física de sus lienzos. En las primeras obras la materia jugó un papel preponderante, y sus ricos empastes monocromáticos, especialmente en negro o tonos tierra, sirvieron de sustento, tanto a algunos elementos superpuestos, como a misteriosos signos trazados con los dedos. Después de algunas obras bastante descarnadas, que bordean la representación, y traen a la memoria al buey desollado de Rembrandt, el artista se recogió en planteamientos geométricos que continúan evidenciando una cuidadosa consideración de las texturas, pero que a pesar de su silencio y su equilibrio, revelan cierto sobresalto, cierta inquietud, que permite señalar la angustia como el motor que enciende su creatividad. Jimmy, tú naciste en Armenia, pero te educaste en Medellín. Sí, cómo no. ¿Estudiaste arte en Medellín? Estudié arte en la Escuela de Bellas Artes de Medellín. Y, pero, ¿tú siempre supiste que querías ser artista? Yo creo que sí. ¿Desde niño? Desde niño, desde siempre. ¿Tenías talento? Yo sentía que sí. Por lo menos un gran impulso, una sensibilidad muy grande hacia el arte, si la tenía. O sea que tú eres un artista nato. Nato. No fue un artista, no te llegó tarde. No, no, en lo absoluto. Bueno, ¿y tus primeras obras cómo fueron? A ver, yo fui figurativo, muy figurativo, pero sí marcó como una pauta el paisaje. ¿El paisaje? El paisaje fue definitivo. Y, bueno, esa es la primera época. ¿Y te vas después a estudiar a Europa? Me voy a estudiar a Europa. ¿Dónde estudias? Estudio con el, comienzo con el Grupo Experimental de Barcelona. Y del Grupo Experimental de Barcelona paso a la Escuela de Bellas Artes de Madrid, ¿no? Ahí me encuentro ya con otras tendencias del arte, con el arte informalista, aparece Tapies, en fin. Y, ¿tú sientes que la academia te aportó? ¿Tú hubieras sido un artista distinto si hubieras sido un autodidacta? A ver, yo creo que la academia es importante, definitivamente es importante. Así uno después rompa con la academia, pero no, hablo de una ruptura, no necesariamente de un desgarre con la academia, pero sí es importante. Es fundamental para construir, para pintar, para, como composición, como todo, uno debe tener unas buenas bases. En eso sí soy muy académico. Muy bien académico. Y, ¿tu trabajo en España era similar a lo que hacías antes en Deirte? Es decir, ¿tenía la misma intención? A ver, de todas maneras, yo tuve un problema grande en España. En un comienzo, y es que como nosotros tenemos tanto color, vivimos en un país de tantos colores, la forma de vestirse la gente, los buses, las frutas, el tipo de fauna, de flora que nos vivimos es fuertísimo. Entonces, allá entré como en un no color. No, no, y vine, dibujé mucho, pero vine a pintar, yo creo que unos seis meses más tarde, que vine, pude volver a coger una brocha. ¿Aquí en Colombia? ¿Al regreso? En Europa. En Europa, en Europa, sí. Se dan algunas cosas, como da algunos golpes de pronto, de luz, como hacia el abstracto, pero realmente me mantuve en el paisaje. ¿En el paisaje? Sí. ¿Y regresaste a Colombia pintando paisajes? Regresé a Colombia pintando paisajes. ¿Y tú fuiste a vivir a Medellín o llegaste a Bogotá? A ver, yo llegué a Medellín, no me sentí muy cómodo en Medellín, quería seguir viviendo solo, se me presentó una oportunidad de vivir en Cartagena, voy a Cartagena, y allá empieza a transformarse la pintura, empieza a desaparecer la figura y a ser mucho más presente como el gesto, como ese action painting, más o menos. Bueno, la hora más temprana que tenemos aquí en el estudio hoy es esta. Sí. ¿Esto ya es de Cartagena, es posterior a Cartagena? No, 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 no. Esto ya viene, esto ya es pintado acá en Bogotá. Ah, sí, ya está el abstracto demasiado marcado, todavía hay un, mantengo, me mantengo en los ocres, la escuela mía de todas maneras es muy castellana. Entonces, sí, sí, es más. Aquí hay un color muy rico, hay unos verdes que asoman, hay una pincelada muy clara, pero de pronto, también hay una insinuación de textura, pero realmente la superficie es terza, y de esta obra a esta obra hay un paso bastante grande. Hay un paso bastante grande, a ver, pero me parece rica la pregunta porque me da la oportunidad además de poder aclarar la parte, acá como no hay materia, entonces es mucho más exigente el color, tiene que hacer mucho más presencia la brocha. Acá, como estoy trabajando ya directamente con la arena, con materiales que ellos tienen, digamos, básicamente ya un color, entonces es muy sutil la forma en que uno lo toca para respetar esa materia, que ella siga siendo ella, y que uno tenga la oportunidad de sentir que sí la intervino también. Estamos viendo la señal. Gracias. 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 Seguimos en la señal. De todas maneras, tú eres un artista muy matérico. Realmente la materia es una cosa muy importante en tu trabajo, ¿no? Sí. Esta obra es un poco posterior, me imagino. Esta obra sí, sí. Bueno, aquí hay una textura también muy interesante. ¿Cómo lograste esa textura? A ver, esta textura es básicamente es fieltro, el que se utiliza debajo de los tapetes. Entonces, esto perteneció, pues, a un restaurante de Bogotá y esto fue lo que quedó y la monté y la trabajé. Pues déjame decirte que para mí el fieltro es uno de los materiales más contemporáneos de los artistas del siglo XX, muchos han usado fieltro, comenceando por Boys, ¿no? Sí, Joseph Boy, sí. Ahora, aquí hay una cosa, aparece el color, aparecen unas formas insinuadas. ¿Ya hay una insinuación ahí de forma o no? Vuelve a aparecer como una, hay una necesidad de forma, pero no de que se convierta realmente en una figura. No hay esa intención. Es como algo que comienza a aparecer. Bueno, y aquí llegamos a unas obras que son totalmente negras. Sí. ¿Tú crees que el negro se te pegó en España, digamos? Yo creo que... Porque España está negra, ¿no? Sí, sí. El negro español es una cosa no. Yo creo que sí, de alguna manera, el negro me... a mí, o sea, aparte de que se siente en España el negro, en Castilla, por ejemplo, de un cierto tipo de montañas, me dio como la oportunidad, me sensibiliza mucho el negro, me parece que es muy profundo, ¿no? Que da una sensación de recogimiento, atrae. Me gusta que flote, por lo general los negros que yo utilizo, porque yo no utilizo el negro con verde, lo utilizo con rojo, digamos que la base de la obra es roja, es completamente roja, porque hay una necesidad del rojo, tiene mucha tendencia a querer salir, y entonces pone a flotar los negros, eso me gusta mucho. Por todo lo que me has estado comentando en estos momentos, es decir, tu obra tiene una fisicalidad muy importante, pero el contenido es más espiritual. Sí. Hay un balance ahí de la cosa física y la cosa... Sí, a ver, la Tierra es como, de un momento a otro la Tierra lo pone... Bueno, hay cierto romanticismo de todas maneras con la Tierra, y eso precisamente me ha hecho trabajarla, pero hay una cosa sobrecogedora, es que es demasiado reflexivo a lo que me llevan las escalas bajas. Sí, es decir, es importante que el público entienda... A ver, tus técnicas mixtas, ¿en qué consiste la técnica mixta de tus lienzos? Sí, bueno, a ver, la técnica mixta, obviamente, pues la palabra mixta, pues, recoge como muchas cosas, pero en esencia, yo trabajo con... La obra mía tiene mucho químico, tiene acronal, tiene PBA, tiene colbón madera, para mantener la adherencia de las arenas y del cemento sobre la lona, ¿no? Pero la lona está trabajada también directamente con los mismos materiales para que los reciba, o sea, siempre hay un constante en esa película. Bueno, pero después de esos negros, toda esa inclinación tuya por la Tierra, por la cosa como natural, ¿te lleva a esto? ¿O cómo llegas a estos colores ya más de... como más naturales, digamos? A ver, por... Yo abandono un poquito los acrílicos. El acrílico viene a aparecer casi que en acabados finales, ¿no? No, para conseguir a cierto tipo de transparencias, de veladuras, pero son colores muy naturales porque los colores de fondo son colores minerales. ¿Y cómo definen esos signos un poco cabalísticos, si se quiere, un poco eso, en fin, herméticos, de todas maneras muy difíciles de entender? A ver, ¿cómo los trazabas sobre el pigmento? ¿Cómo... cómo... cómo... A ver, yo trabajo mucho con mis manos. Inclusive las he tenido demasiado afectadas porque yo no puedo usar guantes. Yo directamente voy con... con las manos. Siempre están mis manos tocando absolutamente todos los materiales, tanto lo... lo tectónico como... como la pintura. Ah, te iba a comentar una cosa que de pronto tú no sabes. ¿Tú sabes quién también trabajaba con las manos en el óleo? Santa María. Sí, Andrés de Santa María. Sí, él lo aplicaba con los dedos. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, aquí llegamos a un... a un cuadro que realmente es muy... allá hay un cambio muy total aquí, ¿no? Es decir, porque aquí ya hay una cosa geométrica. Sí, sí, o sea... Aquello es muy expresionista. Muy expresionista. Esto ya es mucho más reflexivo. Sí, es más... de pronto es más riguroso. ¿Tú no boceteas? No, realmente no boceteo. Cuando trato de hacer bocetos, termino pintando... pues, termino haciendo una obra final, ¿no? Es más... Y aquí vemos aquí en las escaleras unos cuadros pequeños, muy bellos. ¿La escala para ti es un problema? Ahora no, ahora no lo es, pero en una época lo fue, porque uno se acostumbra de pronto mucho a un formato, y en realidad yo considero que un buen artista es importante que trabaje tanto el pequeño como el gran formato, lo maneje a la par, digámoslo así. ¿Y ya no tiene diferencia para ti un formato o el otro? No, no tiene diferencia. Bueno, perdón, hay algo que sí, digamos, la ventaja de la obra pequeña es que visualmente uno atrapa completamente todo el espacio. En la obra grande hay que tomar mucha distancia frente a la obra para poder estar viéndola completamente. Es lo único. Hablábamos fuera de cámara de que tú no eres un artista lineal, de que tu desarrollo no ha sido un desarrollo progresivo como se da en la modernidad, sino como que bebes de muchas partes y de muchas fuentes al mismo tiempo. Sí, a ver, yo realmente a mí me encanta investigar, pero investigar de verdad. Me encanta abrir puertas, no quedarme en una sola puerta, o sea, no critico al artista que siempre está trabajando, digamos, sobre una misma temática, porque me parece supremamente válido. No, yo me siento un poquito más y más cómodo con la posición que tuvo de Lacroix, digamos, me llama mucho más la atención. Y es en este momento de la historia, las cosas son como tú dices, así son, las cosas no son lineales. Bueno, pero de todas maneras aquí nos encontramos con unas obras bastante distintas a las de abajo, de todas maneras. La textura ha perdido énfasis. Sí. No que haya desaparecido del todo. Aquí todavía, pues, la textura es una parte muy importante, pero digamos ha perdido grosor. Sí. Aquí también estás usando cemento y arena y todo eso. Hay, pero ya no hay tanta carga. Ya la carga ha disminuido, he limpiado más. Es como una necesidad de, digamos que yo ya me soporto más. Ya, sí, es verdad. Te voy a decir una cosa, pero yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo o no, y si no me dices tranquilamente. A mí me parece que la obra de abajo, o la que acabamos de ver hasta ahora, era una obra un poquito más angustiada. Que aquí hay un poco más de serenidad. Seguro que estoy equivocado. Yo creo que sí estás equivocado. A ver, explíquenos. A ver, yo creo que estás equivocado porque, a ver, la obra de abajo, como decía, yo la siento mucho más romántica. Esta es una obra en donde yo realmente me enfrento más a mí. Por eso dije que me soportaba más. Es más complicada, más rigurosa, porque es más reflexiva, es más exigente. Eso es lo que tiene este trabajo para mí, ¿no? Tú me decías que para ti la angustia es fundamental. Definitivamente, si es un problema, pues qué vamos a hacer, pero me gusta la angustia. Yo no puedo pintar tranquilo. Cuando yo estoy bien, yo no puedo trabajar. Yo tengo que estar... A mí me gusta el problema. Estamos viendo La Señal. 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 Gracias. Seguimos en La Señal. Aquí hay una especie de esculturas. Tú, bueno, del collage y toda tu obra siempre ha habido una cosa un poco tridimensional, un poco a salirse de la planimetría. Sí. ¿Te interesa la escultura, Amensi? ¿Te interesa el problema tridimensional? A ver, realmente sí me interesa, pero de pronto no se me ha dado, hasta el punto que yo quisiera, esto es lo máximo que he dado. De todas maneras, así tengo un alto relieve, se queda en una forma muy bidimensional. Esta obra tiene una importancia para mí grande, es por lo que maneja el símbolo del círculo y la circunferencia. El círculo simbólicamente es un crecimiento de afuera hacia adentro y la circunferencia es todo lo contrario, de adentro hacia afuera, o sea, tiende a expandirse. Y traté de tocar ese tema, pero realmente, pues no, voy ahí. Ha mencionado una palabra que me interesa, simbólico. Sí. ¿Tu obra es simbólica? Sí, yo me considero un abstracto puramente simbólico. ¿Ah, sí? ¿Astracto puramente simbólico? Sí. Y otra cosa que me llama la atención aquí es, el color se ha enriquecido, o por lo menos ha variado. Sí. Ahora hay más contraste. Sí, digamos que estos son más hombres, y estos colores son más la monja, más la... Y hay de alguna manera esa cosa femenina, dulce, que, pues, no sé, que se está dando y estoy dejando que la estoy dejando salir. Y dime una cosa, bueno, esa espiritualidad de que hablábamos abajo, de todas maneras sí es una constante a lo largo de todo. Es una constante. Por más de que cambie. Entonces mi pregunta es, ¿tú has sido el mismo artista desde que te iniciaste con el paisaje hasta ahora y ha cambiado solamente lo de afuera, o ha evolucionado tu pensamiento? A ver, en esencia sigo siendo el mismo artista, lacerando. Y la piel, digamos que sí, se ha ido quitando esa piel que tú dices, se ha ido cambiando, se ha ido como limpiando. Eso es lo que siento. Pero en esencia es lo mismo. ¿Tú dirías que eres un masoquista espiritual? Sí. Antes me preocupaba mucho no resolverlo. Ahora no me importa quedarme con él. Hay una cosa que me llama la atención y es que en toda esta simetría y todo este orden, de pronto, algunos cuadros tienen un leve giro asimétrico. Sí, de pronto, yo no creo mucho en que la vida es una sola línea. Me gusta saber que hay cosas que no, que no se acomodan y que hay desajustes y que hay caídas y todo esto me gusta. Yo creo más en la gente que no está, digamos, en una sola línea, sino en la que vive realmente, en la que se atreve. Y eso es la pintura, atreverse, una aventura que hay que terminar. Esa es tu pintura, Jimmy. Muchísimas gracias a Jaime Arango por sus clarísimas explicaciones sobre el desarrollo de su obra y hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! Audiovisuales presentó el anterior programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Audiovisuales presenta el siguiente programa. Bienvenidos al taller del artista Nos encontramos en esta oportunidad con David Mansur Sin duda uno de los pintores más importantes a lo largo de la historia del arte colombiano El nombre de David Mansur es sinónimo de calidad, de responsabilidad y de logro artístico David nos comentará a lo largo de los próximos 20 minutos Algunas de las incidencias de su vida y algunas de las reflexiones que respaldan su trabajo Pero veamos antes un pequeño video sobre la vida y la producción de este extraordinario artista El pintor caldense David Mansur pertenece a la generación de los grandes maestros colombianos del siglo XX Estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional Y también en diversas academias de Estados Unidos y Europa Y desde su taller ha tenido una gran injerencia en la formación de numerosos artistas Su obra ha participado en diversas exposiciones Tanto individuales como colectivas dentro y fuera del país Y ha recibido importantes reconocimientos como la beca Guggenheim A la cual se hizo acreedor en dos oportunidades Aunque la producción de David Mansur ha oscilado entre la abstracción y la representación Su obra se reconoce como figurativa En los últimos años se ha concentrado en las naturalezas muertas Y en los temas de San Sebastián y San Jorge y el dragón Los cuales representa tanto al óleo como al pastel Haciendo gala de una técnica impecable Que deviene del estudio de las obras de los grandes maestros Si la representación convincente de los objetos Constituye el principal atractivo de sus naturalezas muertas En las representaciones de San Sebastián y de San Jorge y el dragón Llama la atención el aire onírico y visionario que impregna las escenas Así como su carácter de metáforas sobre el mundo contemporáneo Su trabajo revela una aguda sensibilidad Una ejecución imaginativa pero consciente Y profundos raciocinios sobre los propósitos y la función del arte En el mundo contemporáneo y en la historia David, tú has sido profesor de muchos pintores y artistas en Colombia Y yo sé que tú no has terminado de estudiar Que tú te la pasas estudiando Toda la vida has sido un gran estudioso Pero tú asististe a una academia antes de convertirte en pintor Sí, yo creo que yo fui ratón de varios Estuve, el primer paso que yo hice fue en San Fernando de Madrid Y aquí, en la Escuela de Bellas Artes, siendo director Efraín Martínez Y Gómez Jaramillo era uno de mis profesores Alcancé a estar un año Luego estuve en el Art Students League, estuve en el Art Institute de Chicago Estuve en el Prat Institute de Nueva York y también en el Graphic Art Center Y en el Corcoran de Washington Pero, a ver, ¿qué te dijera? Yo creo, y yo creo, y eso lo tuve por experiencia El artista no puede formarse en escuelas Yo no es que pretenda decir que llegué a una formación todavía Yo no he estudiado toda la vida Pero el artista, de cada cosa y según su tendencia conceptual Va a escoger aquello que necesita Y esa es la dosis y debe irse Porque es que los programas escolásticos, en cualquier forma Crean el concepto alumno Y uno es el alumno toda la vida Eso es gravísimo El artista es un tipo El artista siempre tiene algo revolucionario Algo que va en contra de lo establecido en alguna forma Y generalmente los programas matan esa intensidad Cuando yo tuve taller Tuve gente, tuve mucha gente Y voy a decir un número porque es increíble En 22 años pasaron 18.600 personas en los libros ¡Qué barbaridad! Esa es una fuerza política más bien ¡Claro! ¡Qué barbaridad! Así que mis amigos políticos siempre me veían con buenos ojos Pero yo te diría que de esa gente No llegan a 40 los que son artistas profesionales Estamos viendo La Señal ¡Señor nuditarlos! ¡Señor nuditarlos! ¡Bien! ¡Señor nuditarlos! Estamos viendo La Señal Los que están figurando Pero yo conocí gente maravillosa que en muchos aspectos Cambiaron su mentalidad Con Razón al Arte Tengo que reconocer y recordar Que Marta Traba Indirectamente me dio una gran ayuda En este aspecto Porque Marta tenía en paralelo Unas conferencias en la misma casa Que yo tenía de taller Y ella no se podía aguantar las ganas Ella no trabajó en mi taller nunca Sino que no se aguantaba las ganas de meterse con la gente de mi taller A quienes yo nunca llamé a alumnos tampoco Y les hacía y mandaba unas notas escritas Que son una maravilla Yo tengo los papeles todavía Marta mandaba mensualmente una especie Nombre por nombre Y claro, casi siempre era El 80% era destructivo Pero tenía mucho interés Porque creaba esa inquietud De que el arte no era un costurero Ahí donde las cosas se resolvían Buscando la paternidad de algún tipo Yo tengo fama Y me alegra de eso De que no fui generalmente una perita en dulce Alguna vez Eduardo Ramírez Villamizar me dice Oye, tú tratas a esta gente Como si fueran compañeros de bachillerato Y esa fue una manera De tener a la gente Tomarla en serio Yo los tomé siempre en serio David, y la experiencia con Nahum Gabó Tú no fuiste alumno de él No, Gabó no tenía alumnos Gabó tenía ayudantes Yo tuve un breakdown Cuando yo gané la Guggenheim Yo me deslumbré Con la escuela abstracto expresionista Que en ese momento estaba ya En franca decadencia Pero tuve oportunidad de conocer a De Kuning Por Marina Ospina Que era la amiga de él Marina fue alumna mía Y yo pasaba algunas temporadas En la casa de De Kuning Y a mí me deslumbraba mucho Tal vez la facilidad Con que De Kuning Resolvía en golpes emocionales Me acuerdo que era la época De las mujeres Esas, él las llamaba divinas mujeres Detrás de la abstracción Siempre había un contexto De figurativismo Pero lo que me apasionaba Era el gesto Que el movimiento La mano de por sí Era color Pero al mismo tiempo Era forma Y resolvía Y cómo terminaba Y yo me quería integrar Como a ese mundo Asistía a conferencias De Motherwell también Un tipo del cual Tengo un gran recuerdo Y tuve un breakdown Ese no era mi mundo Entonces me dice No, me voy a Chicago Le pedí a la Guggenheim Permiso Para cambiar Mi trabajo Por astronomía Y estando en Chicago Llegó Naungabó Con una exposición Al Art Institute Y daba unas conferencias Y yo me le acerqué Y le dije Me gustaría mucho este mundo Porque yo veía En el mundo de él Una especie De relación De la ciencia Con el arte Y él Él era muy mal geniado Al principio Te asustaba Dijo No, yo no tengo alumnos Ni nada Pero de pronto Como que recapacito Y me dijo Ah sí, mire Si le interesa Trabajar en mi taller Yo lo recibo Y así fue Empecé trabajando En una cosa Que él estaba haciendo Para Eso fue un poquito Más tarde Para la señora Pompidou Una cosa para Un parque de París Y eso se hacía Pensando resortes Pero lo que me interesaba Mucho en él Era Que la obra Se concebía A través de unos dibujos Relativamente románticos Y luego se iba Transformando En una geometría Y en unos cálculos Donde había Intervención De ingenieros En el año 73 El State Department Me hizo una invitación A través de la Embajada De los Estados Unidos Y yo pedí Les pedí Entre las cosas Que quería Contactar Volver a ver a Gabo Y llevarle Un proyecto Que el presidente Pastrana Papá Me había encargado A través de Carmen Sarana Que era directora Del Servicio Civil Un proyecto muy grande De 900 metros cuadrados Para el Club de Empleados Oficiales Y yo le llevaba La maqueta a Gabo Y al mismo tiempo Le pedí al State Department Que yo quería Contactar a Trova Y a Calder Tuve oportunidad De conocer a Calder Pero no por ese contacto Porque él estaba en París Sino por Naungabó En la forma más increíble Naungabó Hace una merienda Y los vecinos Eran Calder Y ese otro tipo de gente Y cuando yo Estaba En la merienda Al ratico Ni siquiera sabía Al principio Que ese viejito Adorable era Calder Esto fue en el año 73 Y un poquito después Murieron los dos En el 76 David hablar contigo Es una delicia Pero vamos a mostrarle Un poquito a los televidentes Tu obra Que estas haciendo Últimamente Muéstranos David Bueno estoy trabajando El tema de San Jorge Y el dragón San Jorge y el dragón San Jorge y el dragón Es el tema Pero detrás de San Jorge Y el dragón Como trasfondo Hace rato Vienes trabajando en esto Hace rato Yo te decía Que Generalmente un tema En un cuadro No es suficiente Hay que Es como las variaciones Sobre un mismo tema Y eso lo puede alimentar A uno El resto de la vida Yo cuando dudo De mi Me acuerdo de Morandi Que de cuatro cositas Hizo toda la historia De su vida Maravilla A través de ese trabajo Yo Este personaje En la ventana Lo he visto En algunos cuadros O varía Ese personaje Ese personaje Generalmente Es Un autorretrato Un poco como de sueño Como de pesadilla Ese eres tú Y hace de testigos Va a ser porque Apenas estoy trabajando En San Jorge y el dragón Hay una intención Un poco también Del concepto Blanco y negro De las dos cosas Opuestas de la vida El bien y el mal Pero esto ya es Meterme en terrenos filosóficos Que no es propiamente La intención Generalmente yo no descarto Que Uno En cierta manera Por ejemplo Yo tengo muy pocos temas San Sebastián San Jorge y el dragón Y las naturalezas Que son estancias Con eso creo que Me alimentaré El resto de la vida Y me sirven Para reflejar El medio en que vivo Nosotros no podemos Yo creo que En el mundo Pero en Colombia En particular No podemos desconectarnos De un contexto De violencia Que nos rodea A toda hora Y que se está volviendo Una cultura de más Y que de pronto En cierta manera Ya la estamos aceptando Inclusive le estamos viendo Una forma de belleza Uy si Que cosa tan aterradora Pero es así David Tú Por ejemplo Los Andes La casita Eso es de la memoria Tú sacas todo De la memoria Casi todo Mira Por ejemplo Alguien me preguntaba ¿Cómo haces un caballo? Tú no puedes traer Un caballo al estudio Yo hago videos De los caballos Y luego estudio Los fotogramas Por separados De los fotogramas Hago bocetos Hasta llegar a memorizar Cualquier posición Lo mismo El cuerpo humano San Sebastián Por ejemplo Yo tengo varios modelos Que generalmente son O actores O amigos Porque los modelos Profesionales No se envuelven En la idea No se vinculan El modelo profesional Es un modelo de tiempo Que no transmite Y el modelo Tiene que transmitir Veamos este Este trabajo Que me contabas Que hiciste Para una subasta En Lima En Lima Sí Este es un cuadro Que doné Para la subasta Es una subasta Para el Museo De Arte Moderno Para ayudarle Al Museo De Arte Moderno De Lima ¿Conocen el museo? No Apenas Creo que lo van Yo hablo mucho Con ellos Por teléfono Pero creo que El museo Lo van a hacer Esta Siglo me mandó La carta Oficial Pidiéndome El cuadro Como se lo han pedido Según Las cartas A 14 pintores De Latinoamérica Y Esto lo va a subastar Cristian Es una subasta Muy bien organizada Ah que bien Con un año Esto se va a subastar Creo que es en julio O en junio Pero estaban Trabajando Desde el año pasado Porque quieren hacer Un gran catálogo Y ese tipo De cosas De todas maneras Un San Sebastián Que se inscribe Dentro de las características Es decir Un San Jorge San Jorge Que se inscribe Dentro de las características Ese dragón Con esas Como mecánico Un poco Si es un poco Mira los elementos En que uno La informática Hoy en día No le permite A uno Ser históricamente Muy ubicado Hay una El anacronismo Es lo más bello Que se puede Un anacronismo Inteligente Si El pasado El pasado Y el presente Se nos funden A través de los medios De la comunicación Si ya no La cosa no es tan lineal Lo mismo que el concepto De ser patriótico En el arte Eso ya no puede No va a funcionar En eso si por ejemplo Viéndolos Un saludo Un saludo Gracias.